Sí, la economía es vital, Maki, pero tú no tienes idea cómo vengo yo con el corazón partido, Maki. Si ustedes supieran lo que uno está viendo, chucha, yo creo que ustedes no salieran nunca de su casa. Y vengo con zamarro, dolor de cabeza, pero de la tristeza, Maki, loco. Yo nunca había visto tanta gente así y tuviera como la gente toca la puerta, como la gente no puede respirar. Y tú le tienes que decir que no, porque no hay dónde meterlo, loco. Y tú tienes que ver como los médicos ruegan una cama. Tenemos pacientes intubados ahí, chucha, y te estoy diciendo que yo vengo como en frustración. Y vengo como en frustración, yo no sé ni qué pensar, loco. Y vengo triste, Maki, vengo triste. Vengo triste. Y el doctor de intensivo estaba ahí y estaba diciendo que esto estaba feo. Y que ellos están pidiendo, y si no se van, ya paro, porque ellos están pidiendo un 14 días por lo menos para que dejen que el personal coja aire porque, hey, esto es feo, Maki, esto es feo. Te estoy diciendo feo, feo, feo. O sea, ayer se murió uno de 30 años, Maki, 30 años, 30 años. Y adivina cuándo se complicó en el día 15, ¿ah? Ese fucking virus ya no es ni la cuarta parte de lo que era cuando esto empezó. Y ya no podemos estar haciéndonos los tontos. Quizá esta mierda nos dé a todo el mundo y ya este virus es como un virus de suerte. O sea, si decides quién se muere y quién no se muere, bueno, te tocó, te tocó. Ella no tiene que ver si eres, sufres de nada, si tienes factores de riesgo. Ey, esto está feo, Maki, te juro, te lo juro, te lo juro que yo venía con el corazón apretado. ¿Qué chuche? Yo tenía que llorar. Yo tenía que llorar porque, chucho, yo no me imagino un familiar mío que no hay un hijo de puta acá en ningún lado. O que a ti te toque o que tú sientas, tú sabes lo que uno está viendo, Maki. Yo no me imagino que mi mamá esté en esa posición o mi abuela o alguna otra persona. Y esto es frustrante, esto es frustrante. Te juro, te juro que es frustrante, loco. Si la gente supiera lo que nosotros estamos pasando en el hospital y eso que nada más te estoy hablando de urgencia. Las salas allá arriba, se muere la gente todos los días. Todos los días, coño, todos los días se está muriendo gente. Te juro, te juro, te juro.